Yo, por ejemplo, la pelea de Germán contra Coscu estuvo bastante, bastante guapa. ¿Sabes? Sobre todo porque venía, era como la más polémica, entre comillas, era la que más espinas había levantado, era la que más gente pues estaba hablando y estaba comentando, la que más se había intentado cancelar. Y al final fue, no diría que fue la mejor pelea de todas, porque bueno, el nivel en general es el que es, o sea, no son boxeadores profesionales, no son peleadores profesionales, es gente que ha entrenado para un evento en concreto. Pero tío, fue bastante sorprendente, Efi. Reciosa, un besito por aquí. Lo de Miso fue una pena, ya tío. Esa también era… A ver, Miso iba a llevársela del pulpo si las cosas se habían dado de la forma en la que se habían dado, porque solo le había dado tiempo para entrenar durante un mes o algo así. Pero sí que es verdad que el hecho de que se reventase el brazo al poco tiempo fue bastante bluff. Y bueno, pero la pelea, tío, la pelea de Germán y Coscu con toda la remontada que hubo y todo el rollo, vamos a ponerla, tío, para los que no la hayáis visto, porque fue bastante… Está todo en el Twitter de Ibai, que me imagino que nos deje comentarlo, ¿no? No se picará. Aquí está. Germán Garmendia versus Coscu, la velada del año. Vale, he dicho que ahora hablamos de lo de Francia, que vamos primero a zanjar este tema y luego ya empezamos con todas las revueltas en la francesa. Yo era un calvo de los 3,3 millones que la vieron en directo. Un saludo, Calvos. Javier Prado Fernández, es verdad, tío, fue récord. Bueno, ha enseñado los números Ibai, los ha puesto por Twitter y es una barbaridad. Luego los miramos. Esta fue la pelea básicamente estrella de la velada, que era el main event y que luego coincidió que fue la más emocionante. Y es que ya te digo, Coscu, o sea, Germán empezó muy fuerte y luego de repente Coscu tuvo típica remontada a la película de Rocky. Es como que alguien le tocó con el dedo, Jesucristo bajó a verle y de repente, tío, sacó fuerzas de cualquier lado y hizo tremenda remontada en poco tiempo. ¡Coscu, lo importante! ¡Gelmo Garte, último combate de la velada del año! Porque ya están solos los dos. ¡Pine la salto! Entonces, Coscu entró bien, entró fuerte, en plan dando fuerte y demás, pero el otro venía aceleradísimo. ¡Aceleradísimo! ¡No, ni buenas noches! Ni buenas noches han dicho intercambio. Y nada más comenzar la pelea y vemos a los dos goceadores que van. ¡Vamos, vamos! Me encanta, tío, el gesto que hace por aquí. Hace un gesto, tío, como de chocar los puños y asentir con la cabeza, como de vamos a reventarnos, venga. Vamos bien. A mucha gente sorprendió por el perfil de Germán. O sea, comenzar la pelea y vemos a los dos goceadores que van. ¿Habéis visto eso ahí? O sea, el Germán, tío, dando la palma con los puños y asintiendo con la cabeza. A los dos goceadores que van, bueno, fíjate. ¡Madre mía, Germán! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Se está reventando! ¡Germán, lo está matando ahora mismo! ¡Sí! ¡Germán va con todo! ¡Germán va con Rabla! ¡Kosku que se intenta defender! ¡Kosku, recordemos! ¡Representando a Argentina! ¡Germán a Chile! ¡Oh! Muy fuerte. Y ahí paró. O sea, esto es como si fuese un knockdown. Estaba parando para hacerle el conteo, el árbitro a... a Kosku. Que a mí estas cosas yo, la verdad, no las veo demasiado, ¿vale? Porque si el árbitro hubiese dejado continuar a Germán, a lo mejor le habría noqueado y el resultado de la pelea hubiese sido distinto. Es decir, que cuando te estén dando puñetazos, te pare el árbitro para hacerte un conteo, son cosas que a mí de la velada no me molan. IsweryKite, muchas gracias por la suscripción. Te doy tremendo puñazo. Y Darth Breo, también te doy tremendo puñazo. Y no están saltando aquí porque tengo el alertbox... Tengo el alertbox quitado y lo voy a volver a poner. Pero dice uno, aquí seguimos. Y otro dice, 27 meses como 27 pollas. Dame ese puño, aunque estemos en la velada. Aunque no estemos en la velada. ¡Va a contar, eh! Aquí hizo el primer parón. ¡Que es esta puta locura! ¡No, no, no, no! Te cuenta y lo otro, claro. Y no se recompone rápidamente porque ni siquiera... O sea, le estaban dando de hostias, pero es rollo de caro. Si en ese momento, que yo voy muy bien, tú me paras y me haces el conteo, al otro le dejas recuperarse increíble. O sea, no ha tenido sentido la que le acabo de dar. Pero además con mucha presión y encima metiendo las manos... Te has dado cuenta que entre golpe y golpe se golpeaba el mismo como dando una pala. Otra cosa también, lo de que los comentaristas se oyesen en todo el estadio y que los propios boxeadores estuviesen escuchando lo que decían los comentaristas de turno, me parece un poco loco. O sea, me parece un poco de... No sé, me imagino que es para dar también el show a la gente que está allí y todo el rollo, pero normalmente en un evento de estas características, tú cuando vas a ver el fútbol o cuando vas a ver un combate de boxeo de la UFC o cualquier otro evento deportivo... Sí, si lo estás escuchando en tu casa, hay comentaristas. Pero si estás en el estadio y lo estás viendo, no tienes taladrándote la oreja para que encima lo escuchen también los jugadores y todo el mundo que está ahí a la peña comentando esto. Pero bueno, el conteo te quita un punto. Maeserrata, ya sé que el conteo te quita un punto, pero me parece que le rompes un poco la dinámica al rival. No, no, es que yo creo que le está diciendo a Koscu reacciona, tío. No, reacciona tú. Ahora mismo Koscu no está respondiendo, le necesita saltar gol. Y encima no se escucha bien, se escucha como con el eco de estar ahí con un micrófono y demás. A mí esto me parece un error. Atención, tío. Pero bueno, entonces aquí el error necesita continuar, Germán sigue fuerte. Ahora mismo Koscu no está respondiendo, le necesita saltar golpes también. Koscu necesita reaccionar, Koscu sigue fuerte. Le han roto un poco la dinámica, pero sigue fuerte. ¡Oh! Koscu se intenta, casi le quita el casco. ¡Casi le quita el casco! ¡No estoy dentro! Koscu se intenta agarrar a él, se intenta abrazar a él, que es un poco lo que hace cuando te encuentras un poco desbordado y quieres evitar ese continuo lluvia de hostias que te está dando el otro. Dice, yo estuve ahí y hubo problemas varios de audio. Además, justo ahí iban tarde, pero en general los comentaristas en el estadio no se oyen. Muchas gracias, Trujol, por los beats. ¡Abrazo de Koscu! ¡Abrazo de Martín! ¡Qué horrible! ¡A ver cómo puede! ¡Ander casi le saca el casco de una hostia! Se le ha subido para arriba. Entonces aquí Koscu está un poco como, ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde ha salido este Germán? Germán está crecido. Germán comete aquí un error que está tan crecido y tiene tanta confianza que se olvida de la guardia. Dice, esto va solo de dar hostias. Yo no voy a recibir. Esto va solo de dar, de dar, de dar, de dar. Y aquí ves durante prácticamente toda esta parte del combate que pasa hostias de su guardia. Mira, mira, mira dónde tienen los brazos. Pero es que mira, es que está así. O sea, tú en un combate de boxeo no puedes estar así. En plan todo el combate y demás, a menos que seas muy pro o estés muy confiado y demás. Pero es que esto, luego le paso factura, evidentemente. Mirad, no, no, lo está reventando. Además, ahora con el upper, que es un golpe muy complicado, ancho. Dice que le está dando, le está dando y aquí el otro dice, bueno, le tengo que contestar. Que se ha dejado la vida en la preparación. ¡Cosco que responde! ¡Cosco que viene con todo! ¡Cosco que viene al contraataque! ¡Riveresco está siendo una pedazo de pelea! ¡Cosco está yendo a la guerra! Está viendo que pierde el combate, así que está yendo con todo. ¡Cosco a veces es por esto! ¡Es increíble! Le responde... Se vuelve rojo. ¿De River vs. Rivers opinaste? Todavía no, pero no voy a opinar de todas las peleas. Las peleas de la River fueron... Yo creo que, para mí, ganó en todas las mexicanas. En todas las mexicanas. Pero tampoco creo que fuese un robo, aunque sí que no estoy de acuerdo con la decisión del jurado, mucho más que yo. Gracias por la suscripción, Satirida. Lo que hay que entender también es que yo no creo que el jurado estuviese sesgado ahí de... La verdad es que esta streamer me gusta más que esta otra. No hay más. Sobre todo porque tiene la mandíbula, ¿no? Que se le pone a la altura de los ojos. ¡Oh! Me la ha cruzado a la derecha que casi lo pone a dormir ahora, ¿eh? ¡Cosco está respondiendo! Le seguiremos que somos personas de 800 kilos. Pero veis que Germán no se está cubriendo nada. O sea, Germán va en plan sin guardia y sin pollas. A reventarle al otro y si cuela, cuela y si no me la pela. Está muy sencillo, ¿eh? Aquí le da y aquí el costullar. ¡Pum! 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 Y le dan tres. Le dan tres. Y le mandan a la lona instantáneamente. Claro, tío, pero tú no te estás cubriendo. Tú estás dando, tú estás dando, tú estás dando, pero ¿y tu puta guardia qué? Jabo1981, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puñazo. Son las de 80 kilos. Claro, mira cómo está la guardia, Germán. Está muy sencillo, ¿eh? Ahí no hay nada. Yo creo que no hay que venir. ¡Vamos! Un, dos y volvieron. ¡Vamos! Y tres y el suelo. Y aquí este ya fue el principio del fin de Germán, que estuvo... Bueno, la gente va a continuar. De hecho, termina en este round. ¡Se cayó Germán! Germán está bastante fuera de... ...de contraataque impresionante. Revent, de las primeras caídas que vemos. Este está sin casco. Está sin casco, eh, fíjate. La va a venir Dios a ver, porque con este fin... Diría que es la primera... Muy mal Koscu, porque ahí se quita el casco y le da muchísimo tiempo a Germán para que... para que se recupere. ¡Guau! ¡Guau! Pero escucha... ¡Koscu, cómo ha contraatacado, Diososo de vida! Ha salvado la pelea con este golpe. No, pero totalmente... Se cree que ha ganado ya. Bueno, tú te puedes creer que has ganado, pero si ves que el otro se ha levantado, tío, no tiras tu puto casco. Eres idiota y le has dado mucho tiempo para que el otro se recupere. ¡Y te vas, Germán! ¡Dale, qué es esto! Estoy flipando, Ibai. Estoy flipando. ¡Guau! Koscu estaba contra las cuerdas. ¡Ha sacado! ¡Cacarra! Y entonces aquí la pelea continúa, Silex Carlos. Ahí se jodió el brazo claramente. Por cierto, vaya liada con lo de Rivers. Todo porque una tiene 5 millones de follows y la otra 50k. Tan cantoso el fandom. Silex Carlos, gracias por la suscripción. Sí, a ver, lo de la Rivers me parece un poco de llorera. Pero además la Rivers ganó un combate, o sea, perdió un combate, pero luego la Rivers mexicana. Y luego ganó otro. El rollo de, tía, que sí, que los jueces te la pueden haber jugado, que saliste agresiva. A mí me parece que fue bastante bueno el combate que hizo tal. También hay que tener en cuenta que yo luego estuve viendo el combate y el rollo de... Hay que entender que en el boxeo el ir súper agresivo y tal, o sea, puntúa, pero tú puedes lanzar todos los golpes del mundo, todos los putos golpes del mundo, que si no están impactando en las zonas que tienen que impactar, esos golpes no puntúan. Otro mes X aquí. Alex ahí no hay uno. Y muchas veces la Rivers lo que estaba haciendo es lanzar golpes. A lo loco, a lo loco, a lo loco, pero yo lo estaba viendo y estaba diciendo, a ver, realmente no está impactando ni un putísimo de estos puñetazos. De vez en cuando se impactaban, le daban en la cabeza y había buenos combos y demás, pero la otra tiraba y era bastante más precisa a la hora de tirar. Entonces, tío, todo esto de no, es un robo y tal, ¿tú te crees realmente que los árbitros que hay aquí están ahí de... Bueno, la Rivers mexicana, la verdad, no me cae muy bien. Marina Rivers, sin embargo, el rollo de tío. Son tonterías, son tonterías que yo entiendo que la gente, pues los fandoms más putísimo locos se tienen que poner ahí. Yo entiendo que a ti te moleste perder y todas las cosas estas, pero tampoco hay que sacar las cosas de madre. Y, chico, sin más. ¿Sabes? A Mourant, ¿quién la sustituyó? La propia Rivers. Es que esa chavala peleó dos veces la misma noche. Primero perdió la pelea con Marina Rivers y luego volvió a subir contra Mayichi y, vamos, le dio la del atún. A Mayichi sí que le dio la del atún. Yo estoy diciendo, menos mal que no ha venido a Mourant tampoco, porque cualquiera que se hubiese subido ahí te hubiese dado la del atún, pero bueno. Bueno, vamos a seguir viendo el combate. Aquí Koscu ya está crecido. Germán es él, esta vez, el que intenta agarrarse el otro, el que intenta abrazarle dentro del clinch. Se ve que... Ahora es ya el Koscu el que está crecido. Aquí no sé qué dice tal, probablemente era algo de la esquina, que alguien se estaba subiendo a la esquina antes de tiempo. Era porque la esquina de Germán se estaban subiendo antes de tiempo. Mi Hispania, gracias por la suscripción y Rubiales Máximo también te doy tremendo puñazo. No está calva, no. Rubiales Máximo, gracias por la sub. Germán se desfondó en el primer asalto. Clara Catoli. Muchas gracias, Clara Guapérrima. Ya estaría. Entonces ahora pues estos están aquí recuperándose. Aquí está la repetición de las hostias que le mete cuando le hace el KO. ¡Pum! ¡Y pum! Es que le mete tres seguidas de lleno aquí, tío. Es que, claro, ¿dónde estaba la guardia de este? La guardia estaba en Miami, tío. Mira, uno. Aquí, la guardia. Dos. Miami se lo confirmó, tío, lo de cubrirse. Nos pedimos disculpas por el tema de las presentaciones, gente, pero estamos con el tiempo al límite ahora mismo. Segundo. ¡Oh, es falta! Entonces aquí ya el Koscu vino súper crecido. Germán claramente ya no tenía no tenía pulmones casi para seguir. Se le veía que estaba bastante desganado. Lo volvió a intentar. Aguantó los primeros segundos más o menos del segundo asalto, pero ya a la mitad del segundo asalto no podía con su alma. Y Koscu estaba súper crecido, ¿sabes? Koscu ya se había creído la película de Rocky. Ya lo había visto todo clarísimo. Ya... Él es súper... Fíjate que aquí Germán todavía tenía... Pero le pasa como en el primer asalto, pero peor. A ver, se desfonda antes. Básicamente sí. Es que son dos personas de 80 kilos. Hablábamos mucho de Misho Shelao, pero estas dos... Pues aquí viene ya y le empieza a reventar y aquí ya Germán simplemente es un saco de boxeo. Entonces le hace una primera parada técnica que también la sigo sin entender. ¿Vale? Para darle 10 segundos al otro y dejarle recomponerse. Que Koscu lo vuelve a hacer mal porque en lugar de irse a su esquina se va a otro sitio y le tiene que corregir el árbitro y eso para el conteo. Germán continúa pero ya... Esto está básicamente acabado, ¿sabes? Esto está básicamente acabado. Ahora ya... Pum, 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 pum. Estaba recibiendo y el árbitro para la pelea y se termina. AlexGamo04, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Me acabo de dar cuenta que me regalaron una suscripción. Gracias. Gracias. Gracias a ti por estar por aquí. Y bueno, esto fue el combate más... Más celebrado que la gente más ha hablado de ello y demás. La velada estuvo muy guay. Creo que... Voy a ponerlo porque aquí Ibai puso los números que había obtenido y era algo que no tenía ningún tipo de sentido. Por supuesto, batió otro récord en Twitch. F36FL, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puñazo. ¿Vale? Aquí... Aquí creo que lo pondría... Un momento, vamos a ponerlo así. Aquí está. ¿Vale? El... El... El nuevo récord. Media de espectadores 2.893.000 Espectadores máximos. Hubo un momento que hubo 3.500.000 de espectadores viendo al mismo tiempo la velada 3. Espectadores únicos 15 millones. Ganó 1.200.000 seguidores en un puto directo, Ibai. O sea, 67.500 suscripciones. 67.500 suscripciones solo en ese directo. Y... Bueno, yo creo que... Que ya estaría, ¿no? Casi como yo. Casi como yo. Que creo que hubiera sido más. No sé si habéis visto lo del tope de 3 millones y medio. No lo sé. Sin embargo, Twitch se la jugó. Dio errores y fallos y parece que el máximo estuvo capado. Tela con Amazon. Pues... No tenía idea de que esto podía ser así. Ayer Ibai ya nos literalmente rompió Twitch. Llegó a 3.500.000 espectadores varias veces y era imposible superar esa cifra. Parece que Ibai llegó el número de viewers máximo absoluto de Twitch. Sí que es verdad que aquí parece que hay como un tope, pero yo eso tampoco te sabría decir, ¿eh? Casi como tú en toda tu vida. Es increíble el imperio que se ha montado Ibai. La verdad es que sí, tío. La verdad es que sí. Y se lo ha currado... Hay que decir... Le ha echado huevos, tío. Y ha montado todos estos eventos y demás. Y creo que se lo merece una puta barbaridad. Me alegro de que el evento le haya salido bien. Hubo mucha peña que estaba intentando boicotearlo. Hubo mucha peña que estuvo haciendo una brutal campaña de linchamiento hacia el chaval este, hacia Kostu. Que, por cierto, no me cae bien. No es alguien que diga hostias, me tomaría unas cañas con él. Pero el rollo de tío... Simplemente. Simplemente. Por ver toda la cantidad de mierda que le han intentado echar para cargarse el evento de Ibai o para joder el evento a Ibai. Y demás, el rollo de tío... Mis respetos, tío. Mis respetos. 100.000 espectadores más que el año pasado es una mejoría con respecto al año pasado pero no sé si es un gran crecimiento. Dice Cheva, muchas gracias por los beats. Es otro puto récord. Es lo que hay. Mucha peña... A ver, cuando digo mucha peña igual Dallas, no me refiero a mucha peña grande. Pero Dallas es una persona que tiene un canal con 10 millones de seguidores y que básicamente en los últimos meses ha estado con el monotema de que este señor era un abusador sexual y era un violador. Que yo te digo, y creo que esto ya lo hemos hablado varias veces, yo te compro la crítica a la hipocresía de Ibai y de la velada y demás porque es cierto que hace 8 años este señor tiene una foto con una chavala sin ropa que estaba en su casa que se la mandó a su amigo Momo y luego el Momo este pues se le... la foto acabó trascendiendo y es algo censurable, es algo criticable y es algo que desde luego es susceptible de ser incluso perseguido por la ley. Es algo que pasó hace 8 años. Me parece que forma parte un poco de la subnormalidad e inmadurez del cocueste argentino que iba por la vida con la polla afuera. Pues probablemente, probablemente. Me parece hipócrita Ibai y el evento y demás cuando por mucho menos se han hecho cordones sanitarios alrededor de otras personas. Pues sí, me parece susceptible de ser criticado. Eso justifica que tú a partir de la información que hay te mondes la tremenda película de que ese chaval es un abusador sexual, es un violador y todas las putas movidas que a ti se te pasen por la puta cabeza porque a ti, a ti, te apetece reventarle el acto a Ibai y te apetece creer que a partir de las declaraciones de este señor, a partir de tu puto relato especulativo que te montas es claramente un violador y un abusador sexual. Pues hombre, yo creo que ahí te estás fumando como 500 porros por lo menos, 500 porros por lo menos y montarle a este chaval la campaña de linchamiento con miles y cientos de miles de personas por redes llamándote abusador, violador, que si es un violín, que si es un no sé qué, intentando boicotear, metiéndote en las putas marcas, Spotify, Spotify, ¿cómo es que estás patrocinando una velada, que hay un tío que hace... Es que ni siquiera dicen que hay un tío que hace 8 años cogió e hizo una foto y se la mandó un colega, ¿no? Que hay un tío que ha drogado a una chica y ha abusado de ella y demás, ese rollo de tío, se te va la olla, se te va la olla. Y a todos los que habéis apoyado eso, que no sé si habrá alguno por aquí, también se os ha ido un poquito la olla. Ahora habéis estado un poco desubicados, que yo entiendo el Dallas State of Mind, yo lo entiendo. Es que hay peña que rollo, si lo dice Dallas que está bien, es correcto. Pero tío, es que el otro día subí un vídeo en notas, fíjate ya el nivel de delirio. Radwulfs, gracias por la auspición, te doy tremendo puñetazo. El otro día subió un vídeo en el que básicamente se veía como Dallas intentaba coaccionar a dos chavalas, que una era la Mayichi esta y otra era... No recuerdo quién coño era. Una era la Mayichi y otra era una streamer latinoamericana que se llama Capri... No sé, pero es rollo de tío, ¿cómo haces un vídeo en el que enseñas las capturas de las conversaciones que has tenido con estas personas en las que claramente se ve cómo intentas manipularlas y coaccionarlas para que hagan lo que a ti te sale de los cojones que tienen que hacer? En plan, pero... ¿qué clase de porro, tío, nos hemos fumado? En plan, diciéndoles o dices algo o eres cómplice de los abusadores o dices algo o entonces estás aplaudiendo que haya personas que hagan esto o haces lo que yo te digo o entonces vas a sufrir las consecuencias que es que, por ejemplo, te voy a exponer en un puto vídeo y te voy a decir que eres cómplice de todo esto porque nosotros aquí somos el este de la moral intentando ahí de no, a lo mejor hay más chicas que salen y señalan y dicen esto y dicen aquello el rollo de tío a ver, que yo entiendo que a ti te la han liado parda y tal pero es que básicamente estás intentando pagar con la misma moneda a terceras personas teniendo en cuenta lo que supuestamente te hicieron a ti. en fin me ha parecido eso repugnante solo por eso este señor tiene casi mi simpatía por haber ganado y ya está es lo que hay dice pero Sergio lo que yo sobre todo critico no sé lo que tú criticas Alba yo no no he visto cuál es tu take al respecto entonces no estoy hablando contigo o sea no estoy hablando de esto lo que yo sobre todo critico es la dicotomía de esta gente que son abiertamente feministas y se callan la boca con lo de Koi que echan a gente por dos tweets o cancelan a diseñadores anti MeToo pero luego se hacen las locas con lo del Coscu que sí que yo creo que eso se puede criticar porque lo del Coscu es criticable pero yo te estoy diciendo de criticar eso a montar la campaña que han montado de este tío es un violador este tío es un abusador sexual y tener a cientos de miles de personas en redes imputándole a este señor estos delitos tan graves y haciendo que todo el mundo piense que es eso y perseguir a marcas y perseguir tal sí tío la hipocresía será criticable y yo creo que puedes criticarla y tal y me parece bien pero el momento en el que la crítica la hipocresía se convierte en voy a intentar destruir la vida de esta persona que ha hecho esto y yo le estoy acusando de esto y están cientos de miles de pambicitos y de todos los seguidores y de toda la peña que tal básicamente repitiendo la misma narrativa que decía el pavo este imputándole a este chaval delitos tan graves ahí ya el rollito de voy a criticar la hipocresía de los youtubers de los streamers de los streamers grandes como que me parece que palidece un poco ante el linchamiento y las calumnias que le están imputando al chaval este que será un gilipollas tío pero por ahora por ahora no es el depredador sexual que lo estaban comparando con Harvey Weinstein y con el Jeffrey Epstein o sea se estaban montando unas películas que es literalmente de juzgado de guardia y a mí me hacen esto o sea a mí alguien por la putísima cara empieza a imputarme agresiones sexuales depredador y tal y no sé qué y no sé cuántos porque yo hace 8 años le mandé un colega una foto con una tía que estaba en mi casa a la que me acababa de tirar y demás y me empiezan a imputar todas estas cosas y vamos tío o sea la tormenta legal que desato o sea irían los helicópteros con la música de Apocalipsis Now a las parroquias de Andorra donde vive Dallas tío para para hacerle pagar por todas estas movidas en fin por si te interesa ahora Ibai está explicando lo de los jueces a raíz de los posibles robos de la River no hace falta que me lo explique a ver no me quita el sueño los robos arbitrales en la velada del año y todas estas cosas pero es muy obvio sabes claramente los jueces saben bastante más de boxeo que todos los nonames que están opinando por Twitter evidentemente evidentemente y ojo los jueces se pueden equivocar pero tampoco hay que tampoco hay que fliparse UTVH dice vive en Irlanda no, no vive en Irlanda no vive en Irlanda no vive en Irlanda hazme caso me encanta el honor a Napalm por la mañana en fin en Irlanda